Hay calma y donde crece la brecha es en la interna del PRO, entre los sectores que lideran el ex presidente Mauricio Macri, hoy presidente nuevamente del partido, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Recordemos, la semana pasada había habido un acto, el primero que protagonizó Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, en Luis Villón, con dirigentes de la Libertad Avanza. La intención de Patricia Bullrich es prácticamente fusionar ambos espacios, algo que es rechazado por el sector que lidera el ex presidente Mauricio Macri. De hecho, ayer, Cristian Ritondo, quien estás viendo en pantalla, el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, rechazó esta intención de Patricia Bullrich, defendió la idea de mantener la vigencia del PRO, y le dijo directamente a Patricia Bullrich que si ella quiere irse a la Libertad Avanza, que se afilie a la Libertad Avanza, al partido del presidente de la Nación, y deje el PRO, pero que no busque que desaparezca, que termine fusionándose como un actor de reparto el PRO en el partido que lidera Javier Milley.